¿Qué es la responsabilidad administrativa? 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 ¿Para obras? ¿Para obras? Para obras, así es. ¿Para obras se tenían que suscribir con municipios? A través de los municipios. ¿Y lo hicieron con contratistas directamente o cómo? Y pueden hacer la operación con las mismas contratistas. En este sentido, para celebrar las operaciones con las contratistas deben de contar con un dictamen que nos establece la ley y al suscribir estos convenios con contratistas y no tener el dictamen, no quiere decir que no se haya llevado a cabo la obra, sino que no se suscribe a través del mismo convenio con el municipio. Pero en ese tenor, pues eso es lo que se le reprocha. En lugar de suscribir el convenio con el municipio, a su vez el municipio, contratar la obra y desarrollar la obra. ¿Por un proceso de licitación? ¿Así es? No, no, no. ¿No? ¿No tenía que pasar por un proceso de licitación? No, el proceso es diverso. Aquí lo que nada más se le reprocha es no suscribir el convenio con el municipio. Y se suscribe, confundente. ¿Por un proceso de licitación? Así es. La obra está, la obra existe y por eso cuando se audita no se refiere, oye. No está la obra. Si no estuviera la obra, pues ahí se habría un daño, que es un menoscabo el patrimonio del Estado. Pero entonces, ¿es la falta de este documento que pruebe esta suscripción con el municipio? Es la falta de suscripción. O la falta de procedimiento. No, el convenio sí está, pero no está suscrito con el municipio. Eso es lo que se le reprocha. Derivado del recurso que se debe haber suscrito con el municipio, se suscribe el convenio, en este caso confundente. Entonces, eso es lo que se le reprocha. No que haya existido algún desvío de recurso, no que haya existido alguna anomalía. ¿Ya no hay procedimientos pendientes? O había dicho que sí. Tenemos procedimientos, pero esos están abiertos ahorita. Ah, ok. Esos todavía siguen su curso. ¿Pero cuántos eran o simplemente se habla de uno? Hasta ahorita tenemos uno identificado. Uno que ya lo estamos reprochando y que tenemos que esperar a que se concluya, porque estos procesos pueden o no quedar firmes. Esto me refiero a que sean combatidos. Y el hecho de que no queden firmes, pues todavía guardan la reserva que dice la ley de transparencia, a efecto hasta que se concluya ese procedimiento. Y entonces, en el tema que nos trajo acá, ¿no hay absolutamente ninguna otra sanción, ningún otro procedimiento específicamente contra el mandato liberal? No. Al día de hoy no. Hay líneas de investigación, se siguen desarrollando. En caso de que se encuentre alguna otra circunstancia, nosotros tendremos que hacer el reproche correspondiente. Pero al día de hoy, como procedimiento de responsabilidad administrativa fincado al secretario de turismo, no, no hay. O sea, los procedimientos que están pendientes, bueno, no existen los supuestos, pero si hay otro procedimiento, bueno, en su momento se sabrá si es contra él o contra el mandato liberal. Exactamente, exactamente. Por eso esa investigación sigue todavía su curso. Independientemente de esta investigación de Fundamín, ¿hay alguna otra donde se haya...? Sí, son tres. Son tres, tres investigaciones. Son tres, tres. Son tres, tres. Son tres. ¡Gracias!